A pesar de desconocer la amonestación que el Instituto Electoral de Michoacán le impuso por su participación en un acto político el pasado 23 de octubre, el gobernador Salvador Jara Guerrero dijo que aceptará sanción y se apegará a lo que dictamine el órgano electoral. No, voy llegando de México, no más bien en los medios, pero tendré que acatar lo que dice el Instituto, yo tengo que ser respetuoso independientemente de que yo esté de acuerdo con su criterio. En entrevista al mandatario, este tal dijo no estar de acuerdo con los argumentos que los partidos de oposición interpusieron para generar esta amonestación, pero recalcó que la acatará porque su prioridad es lograr un proceso electoral en paz en el Estado. No, lo que dice, lo que se menciona, que hice es incorrecto, no que yo lo he hecho incorrecto, sino que no está pegado a la realidad, pero seré absolutamente respetuoso, ya esto es cuenta saldada, ya no voy a meter pruebas de si dije algo o no lo dije, lo que me importa es que las elecciones sean transparentes. Salvador Jara Guerrero fue entrevistado durante un recorrido de limpia que realizó por colonias del poniente de Morelia que sufrieron inundaciones el pasado fin de semana, donde recalcó que ya se trabaja en proyectos que impidan que este tipo de afectaciones se repitan. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.